Hoy es el Día Internacional de la Celiaquía. Yo soy la referente a nivel nacional de enfermedad celíaca para la provincia y por eso estoy convocada acá para contarles un poquito qué es la enfermedad celíaca. Bueno, justamente si podemos brindarle un concepto sobre celiaquía a la audiencia, por favor. Bueno, la celiaquía es una enfermedad que produce una intolerancia total y permanente al trigo, avena, ceba y centeno. En realidad estos cuatro cereales tienen un componente que es el gluten, que es la parte tóxica, que produce alteraciones a nivel del intestino delgado del paciente y por lo cual produce una mala absorción a los alimentos. Para poder padecer esta enfermedad tenemos que tener una predisposición genética. Hay personas que tienen la predisposición genética pero que nunca manifiestan la enfermedad y otras que tienen esa predisposición genética y que desencadenan la enfermedad. Se da en todos los grupos etarios de la vida. Se da desde el niño de los dos años porque tiene que estar introduciendo gluten, por lo tanto un chico que toma pecho, por ejemplo, no va a tener enfermedad celíaca porque lo importante es introducir el gluten y que este gluten produzca esta alteración, ¿no es cierto? Y tenemos adultos de hasta 80 años que recién se están haciendo el diagnóstico. O sea que el grupo etario es muy amplio, la sintomatología es muy florida. La mayoría de la gente conoce la enfermedad celíaca por su forma clínica clásica, que es el niño generalmente desnutrido, panzón, con las masas musculares magras, enmagrecido, muy flaquito y con mucha panza, con el pelo seco, de mal humor, irritable. Esa es la forma clínica clásica que conocemos y que la mayoría de la gente conoce. Pero la sintomatología es muy florida, un simple dolor abdominal, se la relaciona mucho con la diarrea, pero también puede ser la causa una constipación, puede tener vómito, puede tener baja talla porque no crece, puede tener alteración en el esmalte dental. O sea, de pequeñas cosas hasta un cuadro muy florido, nosotros siempre tenemos que pensar en la enfermedad celíaca. Y si pensamos, como profesionales, en la enfermedad celíaca, debemos hacer un análisis para detectarla, digamos. Bueno, a partir de que se diagnostica o se manifiesta la celiaquía en la persona, ¿cómo cambia la vida de ese individuo? Primeramente le voy a decir, el diagnóstico es muy simple para llegar al diagnóstico, porque hay que hacer un análisis de sangre, buscando los anticuerpos, si los anticuerpos dan positivo, unos anticuerpos específicos para enfermedad celíaca. Si dan positivo, es muy probable que sea celíaco. Y lo que nos da el sello, así, la certeza de que es celíaco, es hacer un estudio endoscópico y una biopsia del intestino delgado. La biopsia del intestino delgado no es cortar un pedazo del intestino delgado, sino que tomar una pequeña muestra de la mucosa del intestino delgado, para ver cómo están las vellosidades intestinales, porque lo que produce el gluten es atrofiar a las vellosidades intestinales, entonces no permite una absorción de los alimentos. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, este paciente debe hacer la dieta de por vida, ¿sí? Por eso es tan importante hacer un buen diagnóstico, porque la dieta la va a tener que mantener toda la vida. Imagínese que nosotros hagamos un diagnóstico no completo en un niño, y ese niño vive 70 años, va a hacer 70 años una dieta que a lo mejor no es necesaria, ¿sí? Por eso es importante certificar bien el diagnóstico. Una vez certificado el diagnóstico, entonces la dieta es libre de trigo, avena, cebada y centeno de por vida. O sea, no puede comer panificados, no puede comer nada que contenga gluten. El problema es que el gluten y la harina es económico, entonces se lo usa para espesar, para conservar, para un montón de cosas que por ahí nosotros no nos imaginamos, y decimos, bueno, este fiambre no tiene gluten, porque no tiene harina, pero sí tiene harina. Entonces, en esos alimentos en los que nos pueden producir duda, lo que hay es una asociación que se encarga de hacer los análisis para ver si esas comidas tienen gluten o no, para que el celíaco los pueda introducir con total confianza. Por eso usted va a ver que hay productos, yerba, té, lo que sea, que tiene el sellito que dice Sintac. Eso es porque ese alimento fue analizado y no tiene gluten. Y la persona, una vez que hace la dieta estricta, no introduce gluten, es una persona totalmente normal, puede hacer actividad física. Jokovic, un tenista de fama mundial, es celíaco, no come gluten y tiene ese rendimiento físico. Así que imagínese que para estar bien el celíaco tiene que hacer la dieta. Si hace la dieta es totalmente normal y puede llegar a ser un número uno si tiene ganas. Doctora, en el caso de los niños, imagino que no deben sentir tanto el hecho de ser celíacos de pequeños. Pero en el caso de un adulto que se entere a los 30, 35 años, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer la familia? Bueno, es así como usted dice, los chicos se habitúan porque los padres primero le cuidan y le dicen que eso le hace mal, entonces ellos se acostumbran a comer sin gluten. Y si la persona mayor es como que le cuesta asumir por ahí, tener 40, 50 años y de pronto no puedo comer más nada con harina, siendo que comí con harina toda la vida, es un poco duro. Pero bueno, para eso están los equipos multidisciplinarios que manejan este tema, tendrán que por ahí hacer psicoterapia con muchas enfermedades crónicas que tienen que hacer un apoyo psicológico para poder asumir la enfermedad, pero una vez que asumen, andan fantásticos. Andan fantásticos. Gracias. 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 Gracias.